En otras informaciones, el Ministerio de Obras Públicas entregó esta mañana a representantes de nueve cooperativas el diseño de más de 300 apartamentos a construirse en el Centro Histórico de San Salvador. Con esto, se pretenden dotar de una vivienda digna a cientos de familias que por años han vivido en mesones. Simbólicamente se les entregó los planos de los 352 apartamentos, que se construirán en edificios de cuatro niveles, que incluso contarán con áreas recreativas y comunitarias. Gente que vive en mesones o que vive en situaciones muy, muy, muy precarias, totalizan 352 familias en esta etapa. Entonces, si ellos pagan una cuota, nosotros estamos negociando de que se haga una especie de fondo revolvente con esto y del dinero que ellos paguen se pueda volver a hacer otro más. Señalaron que cuentan con terrenos estatales y están por adquirir más. Ocho propuestas de diseño que ellos han trabajado, repito. Los fondos establecemos que nos pueden alcanzar para seis. Entre algunas de las zonas donde se realizarán los proyectos están los barrios San Esteban, Candelaria, Concepción y la Avenida Independencia. Los centros históricos son para los seres humanos, los centros históricos son para el disfrute de la vida, los centros históricos necesitan a su vez proyectos habitacionales en todas partes del mundo. La población dijo sentirse contenta de este logro. Es una fiesta para todos los cooperativistas y pienso yo que por la gestión que se está haciendo se está llegando al objetivo que queremos, que es una vivienda digna. La construcción se espera iniciará en el próximo año con un préstamo de la cooperación italiana de 15 millones de dólares. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.